Estas menores de edad, pues, intentaron lanzarse de este puente, aduciendo, contando a los serenos y Policía Nacional que acudieron en su auxilio, que tenían problemas familiares. Es un solo especial para todo el Perú a través de Radio Exitosa. Y bueno, para contarte, repetitivo el caso que vivimos de hace más de tres semanas atrás. Usted recordará cuando informábamos el año pasado exactamente, sobre un tema de jóvenes encontrados, menores de edad, en estado etílico. Ahora esto ha avanzado más porque dos niñas prácticamente de 14 y 15 años en el puente Comunchaca, así se llama el puente Comunchaca, en el anexo exactamente de Culpa Alta y Vilcacoto, acá en Huancayo, distrito del Tambo. Estas menores de edad, pues, intentaron lanzarse de este puente, aduciendo, contando a los serenos y Policía Nacional que acudieron en su auxilio, que tenían problemas familiares y, sinceramente, la estaban pasando mal, tenían problemas emocionales. Repetitivo el caso, lamentamos sinceramente lo que viene sucediendo aquí en Huancayo, Nicolás, principalmente porque son menores de edad y son damas. Y esto se está repitiendo. El día de ayer, felizmente, los serenos de El Tambo, Huancayo y también la Policía Nacional estuvieron atentos. Fueron y prácticamente, creo, al entrarse que venía la policía, los ciudadanos le dijeron que venía la policía, desistieron de esta decisión negativa de estas menores de edad. Entiendo que el aislamiento, la situación, la pobreza y la economía va pasando en factura y entiendo que esto puede ser alguno de los resultados negativos que vamos a tener en nuestra niñez y en nuestra juventud, Nicolás. Increíble, increíble lo que nos cuentas. Muchas gracias por la información, Ronnie.